Quiero cantarte un beso Más todo se confunde Entre un millón de huesos y de grumbes Así que el beso huye Con ojos de reproche Mientras la sangre fluye por las noches La muerte se ha regado por toda la pradeja Aquel que la ha sembrado, que le espera Dicen que el responsable nunca ha gastado cuernos Sino un traje impecable en los infiernos Y vuelve la necesidad de repasarme donde estoy Si existe o no la humanidad La esfera agonizando Todos los días explota Y nadie está mirando que está rota 35 mil niños Mataron ese día La tele no hizo un guiñón Todavía Y vuelve la necesidad De repasarme donde estoy Si existe o no la humanidad Y si se ha visto hoy Grandes ilusionistas Grandes ilusionistas Grandes ilusionistas Con hazañas de alarde Dicen que son altruistas Los cobardes Mientras el poderoso Mientras el poderoso Más ordena y más traga Y el pequeño ripioso Siempre mata Siempre Y vuelve la necesidad De repasarme De repasarme donde estoy Si existe o no la humanidad Y si se ha visto hoy Creí que nadie estaba Nadie Nadie Que nada respondía Pero nada Pero el amor pelaba Todavía Y el viejo sentinela En medio del desierto Prendió infinitas velas Por los muertos Y vuelve la necesidad De repasarme donde estoy Si existe o no la humanidad Y si se ha visto hoy Y vuelve la necesidad De repasarme donde estoy Si existe o no la humanidad Y si se ha visto hoy Y si se ha visto hoy Y si se ha visto hoy Quiero cantarte un beso Más todo se confunde Entre un millón de huesos Y de rumbes Así que el beso Huye Con ojos de reproche Mientras la sangre fluye Por las noches La muerte se ha regado Por toda la fradera Aquel que la ha sembrado ¿Qué le espera? Dicen que el responsable Nunca ha gastado cuernos Sino un traje impecable En los infiernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!